Fíjense que ayer se llevó a cabo aquí en Puebla la ceremonia de clausura de cursos, la ceremonia de graduación de la Escuela Militar de Sargentos. Yo ignoraba que Puebla tiene en su escuela militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la única escuela de sargentos de la República Mexicana. Y que después de la heroica academia o de la heroica escuela militar de la Ciudad de México, la de Puebla es la más importante de la República Mexicana. Vino el secretario de la Defensa Nacional, le presento esta historia. En la Escuela de Sargentos, que curamos con valor, dependerla en el combate y seguir su tradición. 950 alumnos de la Escuela Militar de Sargentos finalizaron su preparación como sargentos primero y segundo de las armas en la 25 Zona Militar de Puebla. Tengan presente siempre los valores que aquí se les inculcaron. Pongan en práctica los conocimientos que se llevan y afronten con madurez la nueva jerarquía que han adquirido. El ejercicio del mando como sargentos les traerá mayores responsabilidades, pero también grandes satisfacciones. Esta generación de egresados se suma a los más de 56.600 sargentos que la institución ha capacitado en sus 70 años de historia. Entre los egresados se encuentran 24 mujeres que decidieron poner sus vidas al servicio de la nación. Todas y todos ustedes tienen el propósito y firme compromiso de participar con México con mucho valor y lealtad a nuestra patria. Las y los mexicanos confiamos que estarán a la altura de los tiempos que sabrán cumplir con esa gran misión. ¡Gloria! ¡Gloria soldados de la patria! Durante la ceremonia de toma de protesta fueron entregados reconocimientos a los elementos más destacados de cada clase. El sargento Eleazar Joaquín Melquiades se hizo acreedor al primer lugar general. Sentimos gran pasión por México y tenemos enorme compromiso con nuestro ejército. Formamos parte de una escuela de importante prestigio y de nobles tradiciones. Los sargentos hemos sido, somos y siempre seremos la columna vertebral de nuestra institución. El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda, reconoció la labor de esta nueva sangre de hombres y mujeres que defenderán fielmente la integridad nacional. Con convencimiento y con orgullo, en esta escuela se forman los mejores soldados del mundo. Por todo lo que hacen ustedes y más de 200 mil soldados en todo el territorio nacional. Y también los felicito por este gran logro que hoy es un buen paso, pero no el único. ¡Credición! ¡Fiatal! ¡Superación! ¡Sargentos! Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla.